Hoy me traje mi sombrero para venir a visitar los viñedos de Bodejas del Viento están en Huachichil, en la Sierra de Arteaga, parte de la Ruta Vinos y Dinos de aquí de Saltillo Sureste de Coahuila, parte de la serie Los Viñedos de Coahuila Suscríbanse, denle like, piquenle a la campanita para que les digan ¡Nuevo video del Tololo! ¡Bienvenidos a un nuevo video! Estos son los viñedos Bodejas del Viento Aquí estamos correteando la uva, correteando el pisto Correteando el vino Tito Y otros videos que no son Titos Y piquenle like, correteando la cheve Y andamos en los viñedos de Bodejas del Viento En Huachichil, que bonito Ahí las uvas como, pues es que es temprano en el año acá Es más duro, muy tarde Y entonces aquí estamos, vamos a ver otro viñedo aquí de Coahuila Correteando el vino y correteando la cheve Y salud, y salud ¿Es usted gordo y feo? Sea nada más feo, póngase a correr Háganle el favor de suscribirse Hay videos nuevos cada semana Cómicos, mágicos, musicales Ni uno que otro deportivo También de Rooney Visitarnos en Bodejas del Viento Mi nombre es Tere Mora Primero que nada, lo que resaltamos mucho Es que estamos en la Sierra de Arteaga No sé si ya conocían la Sierra de Arteaga Es que, bueno Ya viene gente del salchillo Sí 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 Córrele parte Estamos a una altura de 2.100 metros Sobre el nivel del mar Quizás seamos de los Si no es que el viñedo más alto De los más altos de México Y del mundo Sí En producir uva Gracias La vid es que es muy sensible al clima Eso es súper importante saber Como les comentaba Estamos en una zona fría Quise venir aquí al lote del Pinot Noir Porque el Pinot Noir nos permite hablar justo de las características del clima de aquí Porque es una variedad de clima frío Se adapta muy bien al clima frío Es originaria de la Borgonia Y aquí precisamente la galaxia ha atascado a Estados Unidos Hemos tenido muy buenos logros con esta variedad Bueno, ahorita como pueden ver Estamos en la etapa de podo Sí, claro, o sea, ve la extensión El tamaño del agua De donde están fermentando Pues sí, es bastante más pequeño Muy chiquita Es la embotelladora Y en las barricas Lo bueno es que aquí sí nos dejaron pasar Allá en Don Leo Ni madre que te dejan pasar No va a ser que Este, mira, se está escurriendo Ahí le ponemos el dedo En esta bodega tenemos todo lo necesario para producir y labrarlo Sí Tenemos barricas de acero inoxidable Me calculamos la preparatura de alimentación Con que hiciese nuestros vinos Este, tenemos el equipo en la calle Casi todo el equipo es italiano Quizá, lo que usted está dando por un lado No sé si se han ido por ver o no sé si A ver, porque es más grande Pero la verdad es que nosotros como nos contaba Hacemos micro-ignificación Apostamos a que no necesariamente Queremos tener el mejor ataque del mundo Pero sí tenemos lo necesario Porque lo más importante es la uva Porque es un pequeño Comoười de que está dando span mil Y aquí está el mejor 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 Y yo aquí está el mejor Y aquí está el mejor Y aquí está el mejor Y aquí está el mejor mucho tienen un ventilador para alejar el viento frío aquí el pedo como se ve es más húmedo el pez que graniza güey entonces necesitas cubrir las uvas con maya anti granizo acá si no imagínate ya van a ya va a salir la pinche cosecha y se granizo el pedo hijo su madre entonces este este esta la embotelladora primero da vuelta para la llenada una vuelta o dos o si y luego la pasan y el corcho acá aquí la encorchan sale por acá y pues yo creo que ahí está la lámpara para el pelado que está viendo a ver si no cae un ratón dentro de las botellas o algo que no haya algo así pero aquí aquí donde pasa todo el proceso industrial chiquita la pero para lo que tienen aquí es suficiente no no es la coca-cola ni cosas así por el estilo que entonces y acá esto es 15 veces que sea algo raro mira aquí hay manzanas también o sea que vamos a hacer nuestra bodega nosotros de vino correteando el vino los arbolitos de manzana como es los sierra de ortega tiene que ver manzana güey a huevo son duranos son duranos no son duranos perdón son duranos ok son rositas es para la madre que sean vamos a dar lo mero bueno los vinos con ahí este una charcutería y un no sé qué y la cata del vino a ver los provee y si están buenos entonces vamos a alío vamos ahí y Gracias por acompañarnos, espero les haya gustado aquí los viñedos de Coahuila, los viñedos de la Sierra de Arteaga que son las bodegas del viento, parte de la serie de los viñedos de Coahuila, aquí vamos a tener otros viñedos, tenemos el de Don Leo también si quieren verlo píguenle ahí, para ver bodegas de Don Leo, digo viñedos de Don Leo, y así, no sean malos, píquenle a la campanita, suscríbase y sigamos correteando los viñedos. Correr tiene muchos beneficios, quita la angustia, extingue la culpa, hace olvidar, suelta la lengua, te aleja de la oficina, arregla corazones, causa rumores, afina la voz, levanta el ánimo, y además infla el tino. Así que no estamos hablando al ánimo.